Ah, ¿qué me pasó? Yo solo estoy aquí para hacer una curación. El doctor ya hablará con usted más tarde. ¿Qué me pasó? Disculpe, señora, pero no puede estar aquí. Déjala. Y váyase usted, por favor. Pero, ¿no está oyendo lo que le dice la señora? Déjeme a solas con ella, señorita. Como quiera. Supongo que vienes a reclamarme que haya sido amante de tu marido. Esa era mi intención cuando me enteré de tu accidente. Pero ya no sé siquiera si valga la pena. No te imaginas cuánto me amó, amador. Estaba loco por mí. Tanto que estaba dispuesto a dejarte para irse conmigo. Lo hubiera hecho si mi hermana no se hubiera metido lo que no le importaba. No te imaginas la lástima que me das, señora. Eres una mujer acabada. Por donde lo veas, tu vida terminó. No estás tan segura. Me parece que no estás enterada, ¿verdad? ¿Por qué no? Tal vez sea mejor que les preguntes a los médicos. Lo único que puedo decirte es que nunca volverás a ser la misma. Adiós. Te ignora. Y que Dios se pierde de ti. Y que Dios se pierde de ti.